Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular 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 Música Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Que buenas tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cum y el deseo muy popular Gracias por ver el video